Hace unos meses, un empleado de Electra causó furor en las redes sociales al dirigirle una peculiar petición al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. El joven empleado, conocido como René Cien, le solicitó a Salinas Pliego que le regalara un iPhone 15 Pro Max. Sorprendentemente, el magnate decidió responder al pedido de su empleado y le envió el tan esperado dispositivo de Apple. A través de su cuenta de TikTok, René Cien, mostró con emoción el flamante iPhone que le había regalado el fundador de Grupo Salinas. Muy contento, el empleado expresó su agradecimiento y afirmó que nunca antes había tenido un iPhone nuevo en sus manos. Su alegría era evidente al ver cumplido su deseo de recibir el teléfono. El joven trabajador también aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje de agradecimiento al magnate mexicano. Reconoció que Salinas Pliego cumplió su palabra al enviarle el regalo y lo calificó como un hombre de palabra. Esta muestra de gratitud reflejaba la sorpresa y aprecio de René Cien por el gesto generoso del empresario. Por su parte, Ricardo Salinas Pliego respondió al agradecimiento de su empleado con un mensaje en el que destacó la importancia de cumplir la palabra. En su publicación, el magnate afirmó que lo más importante para Grupo Salinas es cumplir con lo prometido y generar prosperidad para todos. Además, animó a las personas a soñar en grande y perseguir sus metas con determinación. Salinas Pliego también subrayó su filosofía de vida al manifestar que no hay nada positivo en vivir una vida miserable y por debajo de las posibilidades. Así, dejó claro que su propósito es fomentar la grandeza y el crecimiento en todos los ámbitos, como broche de oro, el dueño de TV Azteca hizo una curiosa revelación. Destacó que el iPhone que le regaló a René Cien es idéntico al suyo propio. De esta manera, el empresario dejó claro su deseo de mantener una cercanía con sus empleados y aseguró que esperaba que el nuevo teléfono ayudara a su colaborador en su desempeño laboral en Banco Azteca. Esta historia nos muestra cómo un empleado de Electra logró captar la atención del público y obtener el regalo soñado. Además, nos deja una lección sobre la importancia de cumplir nuestras promesas, generar oportunidades y aspirar a la grandeza en nuestras vidas. Sin duda, es un ejemplo de cómo un gesto generoso puede.